Nos visita aquí en la Noticia Web TV el presidente del Partido Justicialista de San Isidro, Fabián Brest. No digo que sea el exégeta de Santiago Cafiero, pero sí me deja claro que es un amigo personal y como no puede venir el futuro jefe de gabinete del programa, lo invitamos a Brest. Fabi, ¿cómo va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? La verdad que, más allá del chiste o no, sé que tenés una amistad con Santiago y te vamos a preguntar cosas que Santiago no nos está contando, evidentemente. ¿Qué sabés? ¿Cómo viene la mano? Bueno, nada, a ver, independientemente de la amistad, con Santiago militamos hace más de 15 años juntos. Creamos una agrupación en el peronismo de San Isidro que ha llevado a que nos convirtamos de a poco en un sector muy importante del peronismo a nivel local y que, bueno, con posterioridad a eso, también fue parte de lo que terminó confluyendo en el 2017 en el proyecto político de Randazzo primero y después junto al otro. ¿Cómo se llamaba la agrupación? Espacio San Isidro. Espacio San Isidro. No, porque esto están tomando nota los medios nacionales, o sea, a partir de ahora. O sea, es distinto porque hay muy pocos medios que lo conocían de antes. A Santiago lo empiezan a conocer hace poquito, ¿no? Y todavía le siguen diciendo el nieto de Antonio Cafiero. Alguien que vos quisiste mucho, ¿no? La figura de Antonio. Sí, sin lugar a dudas. A ver, yo nací en la vida política con el regreso a la democracia y el primer referente político, obviamente, además del general Perón, el primer referente político que tuve en aquel entonces fue Antonio Cafiero, ¿no? Y todo el proceso de la renovación peronista. Se lo nombró mucho, Antonio, por estas horas en relación al golpe de Estado en Bolivia y que hubiera pasado si en el año 87, frente al intento de golpe de Estado de Aldo Rico y los Carapintadas, Antonio Cafiero y el PJ hubiera tenido una actitud diferente a lo que hicieron, que fue ponerse al lado de don Raúl Alfonsín en ese momento, en la Semana Santa del 87. Algo que bien refrescó Lipovetsky en su momento, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Ayer, justamente, en el Consejo Liberante de San Isidro, consensuamos un proyecto declarando nuestro repudio al golpe de Estado en Bolivia y tanto el concejal Juncos, expresidente de la Unión Cívica Radical, hasta hace unos meses, ¿no? Durante este año dejó, y bueno, en mi caso yo como presidente del PJ, destacamos precisamente este hecho histórico, ¿no? Claro. Ocurrió en el 1987, cuando, en situaciones donde corría riesgo la institucionalidad democrática, los dos partidos mayoritarios representados en el presidente Raúl Alfonsín en ese momento y Antonio Cafiero como gobernador de la provincia de Buenos Aires, juntos encararon ese proceso para evitar el quiebre de la democracia en nuestro país. Te tiro dos temas de la sesión de esta semana. ¿Uno tiene que ver con que es evidente el déficit que tiene en materia de urbanización San Isidro y que en este caso la oposición sobre tablas insiste en un plan de urbanización, en diálogo con las organizaciones sociales, es lo que viene en relación a todo lo que va a ser cooperativa de vivienda, lo está diciendo Daniel Arroyo. Ahora, ¿no lo pueden consensuar con el posismo eso? Porque lo van a vetar, pose, ¿o no? Bueno, el problema es que tiene que haber la voluntad de la otra parte de querer llevar adelante un proceso de urbanización y lo que nosotros notamos durante estos años es que no existe esa voluntad. ¿Hablamos de la Cava? Hablamos de la Cava y hablamos de la mayoría de los barrios, de los distritos que están en situaciones de vulnerabilidad social muy pero muy importantes. Está además de decir que se ha agravado en los últimos años producto de la situación socioeconómica, pero bueno, estas carencias se vienen manifestando desde hace un montón de años. Personalmente yo presenté un proyecto de adhesión a la ley de hábitat hace tres años, en los primeros años de mi segundo mandato como concejal y recién lo aprobamos este año. Claro. O a fines del año pasado. Ahora, ayer sacan esto y ¿qué pasará después? ¿Y qué dice el proyecto? ¿Es muy genérico? ¿Qué plantea? El proyecto plantea claramente disponer, a partir de un esquema de deducción de tasas municipales, armar un fondo fiduciario para que sea utilizado para la urbanización de los distintos barrios, en etapas. El POSIMO lo que hace es objetar la forma en la cual se presentó el proyecto y dijeron que lo van a judicializar en ese sentido. ¿Y no podía salir por comisión? Sí, hubiera sido una posibilidad, lo que pasa que ya hay varios proyectos presentados en comisión y el POSIMO tiene mayoría en la comisión. Y se traba. Y se traba. Ok. Un dato para tener muy en cuenta, fresquito, en relación a Daniel Arroyo y Gabriel Catopodi, si es que va a infraestructura. La relación entre un ministerio y el otro rápidamente tiene que ver con poner en funcionamiento este tipo de situaciones, laburo de cooperativas, para que claramente hoy día la gente que no tiene laburo encuentre algún tipo de trabajo desde los planes a nivel presupuesto de infraestructura para llevar a cabo todo lo que Arroyo siempre dice, cordón cuneta, canalización, bueno, asfalto, bla, bla, bla. Esto me parece que podría ir de la mano de esta impronta de la que se habla que rápidamente va a dar cabida Alberto Fernández con estos dos posibles futuros ministros, ¿eh? Sí. Y yo estoy totalmente de acuerdo. El problema es que en San Isidro se van a encontrar con un obstáculo. Ajá. Porque cuando durante el Plan Federal de Viviendas se generaban estos procesos cooperativos en los municipios para la construcción de viviendas, en San Isidro se manejó de una manera totalmente diferente. O sea que puede haber ahí un freno de siglos. Y bueno, sí, el municipio se puso, digamos, al frente de, evitando generar este tipo de sinergias con las cooperativas de aquel entonces. Y sigue manteniendo esa idea, ¿no? Un triunfo de la comunidad de Villa de Lina, la comunidad de San Isidro, en principio primero fue la oposición y luego el intendente entendió que era muy importante que en la zona del golf de Villa de Lina aparezca este parque público que se inaugura este fin de semana, se ha inaugurado el sábado y sé que vos hiciste mucho, ¿eh? Al lado de los vecinos cuando estabas prácticamente en soledad. Ahora la cosa cambió y claramente se le puede mostrar a la gente de Villa de Lina un lugar, un espacio público cuando ahí se venían un proyecto de edificios torre y demás, ¿no? Sí, bueno, nosotros tuvimos el DAT en el 2017 y presentamos un proyecto de L intento a través de la AVE que preside Ramón Nanuz, de intentar privatizar ese predio y presentamos un proyecto, recuerdo rápidamente, donde pedíamos el traspaso a la municipalidad para construir un parque público. Al otro año salió este esquema de hacer un 65% público y un 35% privado y ayudamos y acompañamos a los vecinos que son los verdaderos protagonistas de este logro. Claro. Ni nosotros como concejales, ni el intendente, ni la AVE pueden arrogarse el logro. Hubo muchas movilizaciones al respecto. Sí, si no hubiera sido por la movilización constante de los vecinos, esto no hubiera llegado. Ahora, Lanús y Posse estuvieron en un momento enfrentados desde la interna por este tema y demás. Bueno, finalmente Posse continúa cuatro años más y Lanús se va de AVE, claramente entregándole la posibilidad de que exista el parque, ¿no? Sí, firmaron el convierno de semana pasada, yo estuve presente, lo firmaron en el mismo predio. Se pusieron de acuerdo. Sí, aparentemente sí, se pusieron de acuerdo. Fabián, gracias por la visita y suerte para lo que viene. Gracias. Muy bien, nosotros vamos a la pausa y luego de la misma vamos a estar viendo la presencia del Padre Pepe, que estuvo en la Municipalidad de San Martín.